y el sol nuevamente se asomó, entonces la laguna Quimacocha adquirió ese color plateado típico que le daba un contraste digno de ser captado en una fotografía. Sepa usted trequero, que si siguiéramos caminando por la parte lateral de la laguna, llegaríamos al levado sin nombre, en cuyas faldas descansa la laguna Guaparcocha en la que estuvimos hace unos meses. En fin trequero, lo dejamos con las imágenes de las aguas limpias y cristalinas de la laguna Quimacocha. Por estos instantes, déjese llevar por el sonido del viento y por la imponente silueta de las empinadas montañas que rodean a esta majestuosa laguna. Parece que la altura y la falta de oxígeno dejó sin voz a casi todos los trequeros. Hora de tomarse las fotos de rigor e incursionar en la zona. Como siempre, nuestra infaltable perra Guaira no pudo evitar que se le tome su foto del recuerdo. Es en este momento trequero en donde nos topamos con unos hongos muy particulares, los cuales retratamos inmediatamente con el lente de nuestra cámara. Según nos contaron los lugareños, estos hongos tienen efectos alucinógenos y son usados también para rituales y medicina natural. En todo caso, tendríamos que probarlos para descubrir esa verdad. Llegó el himno, a los 1.800 metros, nos despedimos hasta una próxima excursión con aéreco. Como ven, es una laguna bastante grande y hermosa. Si tuviéramos más suerte, pudiéramos acapar aquí. Veríamos una gran variedad de flora y fauna que aúna por esta zona, especialmente en la guayas y los ganabicos que vienen a comer por estos hilares. Bien trequero, llegó la hora de retornar y es así que nos quedamos con el alma y el cuerpo despejados. Es ahora cuando sabemos que la montaña siempre estará allí, esperándonos silenciosamente. Ya al bajar para retornar nuevamente a Lima, nos cruzamos con un buen grupo de llamas y alpacas que nos despiden de este recóndito lugar de los Andes. Así una vez más, comprobamos que nuestro país es grande y hermoso. Ahora tan solo le toca a usted, trequero, aventurarse a llegar hasta estos lares y disfrutar en compañía de sus amigos o de su familia de la paz y tranquilidad que solo la montaña y la mamapacha nos pueden brindar. Vamos trequero, aproveche este fin de semana y aventúrese a caminar por estos lares. Le aseguramos que no se va a arrepentir. Nos vemos en el siguiente programa de Perú Entre Montañas. Vercan Producciones Filmaciones para eventos y matrimonios Para mayor información, llámanos a los teléfonos 435 2975 y 9809 1661 ¡Gracias! 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 Los encuentras en Amazon Rainforest Lodge, un albergue paradisíaco en la selva de Iquitos, con búngalos y piscina a riberas del río Momón. Puedes ver la jungla desde un mirador, disfrutar de un mini zoológico con animales salvajes y visitar auténticas tribus indígenas. Amazon Rainforest Lodge. Más información y reservas en www.amazonalbergue.com jacico.estf Jalśli itinerante. jal discutkan y jalo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.